Hola amiguitos, yo soy Kevin Y juntos somos Monstritos Toys Review Y hoy estaré hablando de PJ Masks Y antes de abrir hacer magia con estos Si les gusta PJ Masks denle like al video A mi de verdad me encantan el especial este y estos Ok, muy suerte hay que empezar halliéndolos, hay que hacer un poco de magia Llegamos Y aquí está Lobo Y aquí está Kako con su carro Y aquí está un destre que se va para abajo Y aquí está Keko Y aquí también trae una rampa Keko Y Keko aquí es muy chido porque trae su robot y dispara Y luego se abre su destre y hasta tenemos este carro para acá por Ok, hay que voltear el carro Esto se cae mucho Esta torre también puede agarrar a villanos También puede agarrar a villanos Así Bajamos la jaula Metemos acá Keko y malvada acá adentro ¿Así? Y luego nos cerramos Nuestra torre nos ayuda a agarrarlo Y bye bye Keko y ya no más Más problemas Y vamos a ver ¿Qué? Ahí voy Mírame Keko ¿Qué linda? ¿Puedo agarrar a mi muñeco? Oh, ¿se agarró? Se agarró Nomás lo agarramos Y lo hacemos ¿Así? Ahí está Y también le dispara ¡Aca voy! Este carro se está muy chido ¿No quieres saber? Oh, sí Olvidamos una parte de este auto Se abre algo de ahí Que por aquí se abre esto Y tiene un laboratorio Solo hay que voltear el auto por aquí Ayúdame a voltearlo Ok, lo volteamos Y ahora solo hay que abrir esto No, no sé pero hay que llevar a Capoy por un paseo Y también Keko va a dispararle a Capoy Capoy Bye bye Capoy 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 Bota frente Hay que bajar a Capoy y a ver su reacción de lo que pasa Hay que hay que quitarle el brazo y Yuuu ¿No? No la tiene así Tampoco Y Keko también se va a la cárcel ¿Qué cosa va a la cárcel? ¿Qué cosa va a la cárcel? Vamos a abrir que es que es muy chido cuando lo abres que también es un rostro Este carro es muy chido Con razón decía que también no abren Bueno este fue el fin del video amiguitos denle like suscríbanse y nos vemos a la próxima Bye